El momento de conocer las cifras del día, lo dejamos con los indicadores económicos. El euro bajó. Hoy se cotiza 3.518 pesos. La UR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotizan 264 pesos con 9 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotizan 62 dólares con 65 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza 12,57 centavos de dólar la libra. El precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza 12,57 centavos de dólar la libra.